El aeropuerto de la ciudad francesa de Montpellier seguirá cerrado hasta la semana que viene a la espera de que el Boeing 737 aeropostal accidentado sea retirado del aeródromo. El avión de carga, cuyos tripulantes fueron rescatados ilesos, falló la maniobra de aterrizaje y se salió de la pista el sábado para acabar su carrera en un estanque.